Chicos, adelante, yo me voy a por mi serpente. Para Jaime y seguimos con tantes de café. La contra, corran de la, 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 contra, corran de la. La contra, corran de la, contra, corran de la, contra, corran de la. La contra, corran de la, contra, corran de la. La contra, corran de la, contra, corran de la. Me escucho como tu voz, y se me diga que yo, que no me desvanezco en mi nación. Me he visto en el momento en el que estoy, yo me he visto, volviendo con tu corazón. Si te quiero un pincito, te manda a mi un pincito, te quiero 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 un pincito. No me va a sentir que la de vos cuenta, es como un pincito, no me da la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!